La naturaleza Hacemos nuestros derechos como pueblo Despertemos Despertemos humanidad Ya no hay tiempo Muchas gracias Hay conmoción y protestas en Honduras Tras el asesinato de Berta Cáceres De 45 años Honduran indigenous and environmental Organizer Berta Cáceres Has been assassinated in her home She built an incredible community Of grassroots activists in Honduras Who will carry on the campaign She fought and died for The activist was known for her fight Against the building of the Aguasarca Dam On the Guacarque River in Honduras A sacred site to the indigenous Llanca people Berta Berta Dio su vida por Por este rio Y ahora Nos toca a nosotros cuidarlo Y defenderlo Y seguiremos con esa lucha Y世 menjadi creativity Y EMWASI Y eso es Y ahora Y ahora Y ahora Y yo ya Y ahora Y con chantes Y ya Y ya Y ya Resguardados además por los espíritus de las niñas Que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas Por la defensa de los ríos Y es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!